Música Primero hay que saber sufrir Después amar, después partir Y al fin andar sin pensamiento Perfume de naranja y flor No me zapatas mi amor No me zapatas por el miedo Después, qué importa del después Tú no olvidas el ayer Que me detiene en el pasado Eterna y tierra como tú Que me ha dejado acobardado Como un pájaro sin luz Música Que derecho a mis manos Que le habrán hecho Para dejarme en el pecho Ah, dolor Dolor de piedra y monedas Canción de brillar Dolor de la sabiduría Que me ha dejado acobardado Te amo en flor Número hay que saber sufrir Después amar, después partir Y al fin andar sin pensamiento Perfume de naranja y flor No me zapasó el amor Que se va a parar por el riesgo Después, qué importante después, toda mi vida sin hacer, que me detiene en el pasado Entre la vieja juventud, que me ha dejado acobardado, como un pájaro sin luz